Mami, la verdad que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas entre nosotros, nuestra gente. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo, no es cierto? Sí, papi. Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Tenemos Ale, tenemos a Marta, tenemos a Tango, para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Tenemos a Irma, tenemos a Ariel, tenemos a Iván, tenemos a Jano, tenemos a Jenny, tenemos a Lucas, tenemos a Hugo, para estar agradecidos. Vamos, vamos, vamos. A Claudio, a Claudio, a Leni, ¿para qué? Para todos, vamos. Tenemos tanto, 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 pero tanto, 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 para estar agradecidos. A vos, tenemos a Agos. Tenemos a Agos, tenemos a Agos, tenemos a Juanma, tenemos a Juanma, a Wismi, tenemos a Wismi, tenemos a Miguel, tenemos a Miguel. A Quien, a Quien, a Quien, a Quien, a Quien, a Quien, tenemos a María, tenemos a María, tenemos a María, a Karen, tenemos a Marta, para estar agradecidos. A Quien. A Quien, a Quien, a Quien, a Quien, a Quien, a Quien. Tenemos alegría a Fran, tenemos a Fran, tenemos a Jonathan, para estar agradecidos, tenemos tanto, tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos amor, tenemos a Fran, tenemos a Fran, para estar agradecidos. ¿Dónde está? Cruzando en un perri, en un ariscazo de perrucia y chino Tenemos a Javi Para estar agradecido Tenemos a Javi Tenemos a luchar Para estar agradecido Tenemos a Javi Tenemos a Javi Tenemos a Javi Y aún en medio de una situación tan dolorosa como la tragedia de Once tuvimos el privilegio y la responsabilidad de poder servir a nuestros queridos ciudadanos en un momento tan difícil en el tren del clamor, en la oración acompañándoles en todo tiempo Tenemos tanto, tanto Pero tanto, tanto Pero tanto, tanto Tanto, tanto Tanto Para estar agradecido La luz Tenemos a Paula Venemos a Iná Venemos a Iná Para estar agradecido Venemos a Poe Venemos a Poe Venemos a Maru Venemos a Naga Para estar agradecido Venemos a Javi 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 Tenemos a Andrea, tenemos a Marcela, tenemos a Andrea, para estar agradecido. Tenemos a Marco, tenemos a Luis, tenemos a Luis, para estar agradecido. Tenemos tanto, tanto, menos tanto, 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 para estar agradecido. Tenemos a Rocío, tenemos a Sofía, tenemos a Lucía, para estar agradecido. Tenemos a Fielo, tenemos a Irene, tenemos a Briana, para estar agradecido. Tenemos a Santiago, tenemos a Santiago, para estar agradecido. Tenemos a Juan, tenemos a Lucía, tenemos a él, para estar agradecido. Tenemos a Lucía, tenemos a Lucía, tenemos a Lucía, para estar agradecido. Tenemos a Alegría, tenemos a Lucía, tenemos arunning eres a Lucía, para estar agradecido. Tenemos tanto, 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 falta el nacido